¿Y a ti si te gustaría ser director de seguridad pública otra vez? No, mi hermano. Están muy contaminadas las aguas. No puedes tener confianza en nadie. Yo diría que las sombras se echan y te descuidas un momento y tu espalda lo va a sufrir. Claro. Sí, la verdad es que está tremendo. ¿Y qué edad tienes? 70 años. 70 años ya es más complicado. Claro, ya no brinco bardas. Porque te has de acordar que antes hasta yo personalmente brincaba las bardas dando seguimiento. Ya no brinco bardas. Y ahora funciona más esta que la física porque es natural, no el deterioro.